Ay, muchas gracias, muchas gracias. Por lo menos la pionera de la comunicación aquí, la primera mujer. Ah, por qué habla mi ignorador, que una de sus séculos. Una de mis princesas. Mucho gusto, colega. Buenas tardes. ¿Cómo se está escuchando? Para recordar que estoy perfectamente aquí en nuestra casa, mi reina bella. Ah, qué bueno, mi princesa. Las espero por aquí. Las espero por realidades. Muchas gracias. Bueno, ya sabemos que es un problema que hay en algunas zonas. Un problema técnico en algunas zonas. Un problema técnico. Bien. Vamos a hacer pasar por aquí a los peloteritos y al licenciado Ludovino Acevedo. Señores, un aplauso para la Liga Rafael Coventino. Buenas tardes todos, buenas tardes. ¿Cuántos peloteritos? Precioso. Pónganse por aquí, los más grandes vayanse detrás. Dale esta silla por aquí, por favor, licenciado. Bienvenido. Don Carlos Alberto Martínez. Sí, cómo no, pasen por aquí. Muy bien, muy bien. El público sigue llamando. Don Carlos, bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Don Carlos, su hijo, porque es su hijo adoptivo, Carlos Tolentino. Sigue el público llamando. Un momentito por aquí. Quédense por aquí. Ajá, aquí al lado del licenciado Tolentino. Buenas tardes. ¿Otra llamada? Bueno, el público sigue llamando, señores. Ya sabemos qué se trata. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí. Buenas tardes, ¿no? Estoy llamando para decirle que de las 145, el programa se ve fantástico, en el canal 35, todo bien. Los colores, ¿están bonitos todos? Todos los textos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Hasta por mi celular están llamando. Muchas gracias. Ok, ok. Bye, bye. Gracias. Licenciado. Frank, por favor, en esa cartera está mi celular. El público está llamando hasta por el celular. Bien. Bien. Y... Gracias.